Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá, hoy con Parashat Eke. Bienvenido Daniel. Hay bonitos comentarios de la porción anterior, quiere el Eterno permitirnos mantener en ese espíritu siempre el estudio de la Torá y ahora en esta cuarta aliyah que estamos estudiando de Parashat Eke, ¿qué encontramos? Bueno, ¿de qué habla Eke? Empezamos por un recuento de la comunión del Eterno con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a pasar si se portan bien? ¿Qué es lo que va a pasar si se portan mal? ¿Cómo deben cumplirlo? Y en eso se centra la cuarta aliyah, ese es el núcleo de la cuarta aliyah. ¿Cómo vamos a construir la relación con el Eterno para poder ser beneficiados con todas las bendiciones que el Eterno nos promete en toda la Torá? Entonces la parashat, la cuarta aliyah empieza con... La parte en donde dice nuevamente el relato de las tablas. Exactamente, es un recuento de eso. Y dice entonces el versículo 1 y el versículo 2 En ese momento, dice aquí la traducción Y el versículo 2 va a decir Exactamente, entonces vemos que hay un énfasis, un énfasis en el recuento de que Fue Moshe quien talló las tablas, a diferencia de lo que muchas personas creen Y fue el Eterno quien escribió, él mismo fue quien otra vez volvió a escribir dentro de las mismas tablas Lo que ya había escrito en las primeras tablas Y ahí es donde vamos a empezar con la relación Que hay que construir y cómo se debe construir Los sabios nos enseñan en Baba Batra, capítulo 14a Que las tablas tenían ciertas dimensiones Tenían, median 6 por 6 por 3 Pero la palabra que usa para la dimensión es algo que no se había utilizado antes La única vez que se utiliza es en Shemot para poder describir las otras medias del tabernáculo Y es un tefaj Entonces dice, median 6 por 6 por 3 tefajim Entonces, ¿qué es este tefaj? Cuando revisamos, digamos, lo que Daniel nos está diciendo Es entender que el texto nunca va a decir cuánto medían las tablas Pero el texto sí va a decir que había que ponerlas dentro del arón, dentro del arca de madera Y el arca de madera sí nos da las medidas Entonces, para que quepan en el arca, esas eran las medidas Lo interesante es que el término que se utiliza de tefajim Lo vamos a encontrar en los profetas En un texto puntual muy interesante, Isaías 48, versículo 13 Inicia diciendo Y allí es donde está Que mi diestra, tipja, es el verbo de tefajim Ya lo vamos a ver cuál es Shamaim La traducción es La traducción es Con la mano izquierda firmé la tierra Y con la derecha desplegué los cielos Ese desplegar con la mano derecha es este verso Es este verbo Esta medida Que también se puede Hace una alusión a la medida de una palma Entonces, aquí ya empezamos a comprender Qué es lo que el Eterno quiere de nosotros realmente Nos cuentan que los sabios, los mismos sabios Con relación a estas medidas Que estas medidas no solo eran medidas Sino también dimensiones de la Torah Cómo estaban compuestas estas tablas Es decir, como seis niveles Exactamente, tenían seis niveles Seis tefajim ¿Para qué es esto? ¿Por qué el Eterno hace tanto énfasis en esto? Y es con lo que empezamos Para que nosotros podamos entender esta relación La única manera de llevar a cabo la relación Es entendiéndola Y el Eterno nos da la opción de entenderla Por medio de estas seis dimensiones Entonces, las seis dimensiones están compuestas de La composición de la piedra El tamaño de la piedra La densidad de la piedra Que son características un poco más físicas Los materiales que utilizó Moshe Para poder tallar la piedra Las letras, es decir, el hebreo Y el mensaje que había dentro de estas tablas Entonces vemos que hay tanto una composición física Como una composición espiritual Algo ya que trasciende algo físico Algo que no se puede tocar De esta manera, vemos que Moshe Logró entender las tablas Y eso es lo que el Eterno le quería transmitir al pueblo Ahora ustedes les estoy entregando este material Ustedes pueden entenderlo Pueden verlo, pueden tocarlo Pueden memorizarlo, escucharlo El hebreo Y ahora sí, ustedes pueden llevar a cabo La relación que tanto quiero con ustedes Hay algo interesante que quiero No dejar pasar la oportunidad Y es que Cada uno ve Las particularidades del texto Acorde también a sus filiaciones A sus gustos A su aspecto, digamos, profesional Daniel estudia geociencias Por eso cuando estábamos preparando Esta parte de la parte Yo le dije interesante Que se enfoca Nosotros siempre decimos tablas de piedra Pero pues el término hasta está mal utilizado En español Porque las tablas son de madera Serían aquí como unas lajas Realmente Exactamente Que en su primer momento Hashem entrega Pero el pueblo israel Falla Moshe las rompe Entonces Hashem es un buen padre Que no le vuelve a hacer la tarea a Moshe Si no le dice Entonces vas a construirlo Y vamos a reorganizar Exactamente Lo que allí sucede Y esto también está ligado En cierta manera Lo veíamos Como con un aspecto De la revelación mesiánica En su primer momento La revelación de Yeshua Que es Esta Torah viviente Que es dada No es aceptada por el pueblo Por la circunstancia Que se dio en aquel entonces El pecado del becerro de oro Posteriormente Por un asunto profético Porque no lo entendían Es que eso fue lo que Como tú lo dices El Eterno fue quien entregó Directamente las tablas El Eterno entregó a Yeshua Pero las personas Nosotros no podemos entender Algo que viene del Eterno Entonces ¿Qué hizo la segunda vez? Nosotros tenemos que hacerlo Nosotros tenemos que esforzarnos Nosotros tenemos que construir Tenemos que diseñar las lajas Para así poder traer al Mashiach Y eso es algo que también Explican los Rabinos Estas seis dimensiones Se vienen en tres Dos Que son pertenecientes A lo que hizo Abraham A lo que hizo Moshe directamente Dos Lo que hizo el Eterno Directamente Pero hay dos Que son el fruto De lo que hizo Moshe Y el Eterno ¿Y qué fue lo que hizo Moshe el Eterno? Básicamente El Eterno Ofrece al Mashiach Y Moshe es quien lo trae Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Tenemos que construir las lajas Para poder Hacer comunidad Con la acción del Eterno Para poder traer a Mashiach En nuestros días Eso es lo que nos está enseñando Esa es la comunión Que el Eterno Quiere que entendamos En esta segunda acción De lo que está pasando acá Por eso es tan importante Este recuento Una increíble Visión Interpretación De esta De esta parashah De esta aliyah En donde tenemos La renovación del pacto En unas segundas tablas Que el Eterno Nos permita construir Junto con él Esa revelación del Mashiach En nuestras vidas Bendiciones a todos Shabbat shalom Shabbat shalom a todos Shabbat shalom 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 Gracias por ver el video.